Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Descubrí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna Descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido A sabor A ver mamacita Muévelo, muévelo, chiquitín Venga Siempre que te pregunto Si algún amor escondes Tú siempre me respondes Quizá, quizá, quizá Y así pasan los días Y yo ando desesperando Y tú, 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 tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Ay, 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 ay Y tú, 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 tú Tu contestando varieties Y tú, 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 testando Desesperando algunas y quizás 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 Mi amigo se va Alopando Su destino Empieza El alma a vibrar Porque se llena De frío Cuando un amigo Se va Queda un terreno baldío Que es Que el tiempo llena Con las piedras De lastigo Cuando un amigo Se va Se queda Se queda Un árbol caído Que ya no Vuelve a brotar Porque el viento Lo ha vencido Cuando un amigo Se va Queda un espacio Vacío Que no Que no Vuelve a llenar La llegada De otro amigo Que no Ven Se va de otro Que se va Gracias.